Hola amigos, bienvenidos al boxeo internacional de canal 7, bienvenidos a esta noche de título del mundo desde el salón Tatarsal en San Isidro. Hay una protagonista, porteña, la niña rebelde de los barrios del norte, Carolina Eduard, que se mete hoy en una nueva defensa de su título del mundo. Pero curioso, a su modo y a su manera, presenta hoy como título todo y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque buscará con solo 11 peleas crecer como boxeadora, buscará retener el título del mundo y buscará también meterse esta noche a prueba de fuego con todo y a fondo en aquello de boxeadora, campeona y organizadora. Esta es una historia, pero para toda campeona hay una rival. Será bandera Serbia en el otro rincón y para analizar el mismo, con las muy buenas noches para nuestro comentarista. Buenas noches Daniel Guiñazú. Un abrazo Osvaldo, muy buenas noches para todos. En otro tiempo, una boxeadora que viniera de Serbia, del antiguo Yugoslavia, sería una gran incógnita. Hoy ya no lo es. Hoy YouTube, por ejemplo, nos permite saber con bastante cercanía de qué se trata, de qué va esta boxeadora, Jenji Fleiss, que en un ratito nada más estará enfrentándola a Carolina Duer. Fuerte, decidida en ataque y heterodoxa en su técnica. Los primeros tres elementos que sirven para establecer un diagnóstico respecto de esta boxeadora que hoy le estará tomando la medida a nuestra campeona del mundo, a Carolina Duer. Este es el marco del estadio, el que ustedes están viendo, con un look muy pero muy particular. Veremos si todo este glamour se mezcla con la pasión y cuál es el efecto que produce en una noche de boxeo. Temprano llegó al mismo nuestra compañera Fernanda Landa. Estuvo cara a cara en un diálogo con la campeona del mundo, Carolina Duer. El mismo, en esta producción, lo compartimos ya mismo con todos ustedes en esta noche de boxeo por la televisión pública. Carolina, en la previa de tu primera defensa decías que habías trabajado mucho en defensa y en ataque, pero también en la parte psicológica. ¿Qué es lo que más te enfocaste para esta pelea? En esta pelea, como ya tengo dos experiencias de título mundial, estoy capaz un poco más tranquila con respecto a los nervios de pelear ante todo un público que mira por la TV pública, que es muchísimo y la vez anterior también fue un montón, entonces uno tiene como esa presión. Pero también en esta vez, como sé que ya lo hice, eso no lo tengo tal vez como un factor tan presionante. Pero sí tengo la presión y la responsabilidad de defender mi título y de que el título se quede en mi país y de dar lo mejor por la Argentina, porque yo soy argentina, amo mi país y lo único que quiero es que seamos cada vez más campeonas en Argentina y que le demostremos a toda la gente y a todos los países que los deportistas de este país nos rompemos el alma para entrenar y para trabajar. Y gracias al apoyo de la gente que armó esta pelea, este festival, a Lotería de la Provincia, al gobierno de Daniel Scioli, que hacen muchísimo por el deporte, estamos acá y como representante del deporte y de la Argentina, no podría pedir más, para mí es como una fiesta. Y tengo encima la felicidad de que la pelea se vea por la pantalla de Canal 7 de la televisión pública para toda la Argentina de manera pública y abierta. Así que bueno, más no podría pedir. Gracias y suerte Carolina. Gracias a todos y bueno, les mando un beso. Escuchábamos entonces las palabras de nuestra campeona mundial, que en instantes nomás saldrá al RIM para defender por segunda vez su título mundial Super Mosca. En instantes comienza la velada. Además estará el campeón interino argentino Martín Rodríguez, enfrentando al macho Martínez que viene de Pehuajó. Hubo guiñazú, hermetismo en el camarín serio. No habrá nota hasta que suene la campana. Y para el sonido de la misma, solo una pausa y en la televisión pública, en instantes, comienza el campeonato mundial. Una pausa y ya volvemos. ¡Bomba! El huel se cayó de atrás.